¡Saludos! ¡Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Progono Televisión! Bienvenidos a nuestro sentir cofrade, hoy día 26 de diciembre. Confío, espero y sobre todo también me hace mucha ilusión de que estén pasando una feliz Navidad. Así, con los suyos, con la gente que viene, con los amigos, con la familia. Estas fechas son de eso. Por lo tanto, así, agarrando a los que más queremos, a los que están junto a nosotros y con ellos pasar unos buenos días. Unos buenos días que son los que tenemos. Y también no olvidarse, igualmente, de visitar algunos velones cofrades. Hoy vamos a tener velones cofrades en la pantalla. No nos da tiempo ni podemos, humanamente, de llevarle a ustedes todos los velenes cofrades que se han montado este año en Málaga, en las Casas Hermandad, las sedes canónicas, etc. Más de 25 velenes cofrades se han establecido. Más del 50% de las cofradías han tenido su velén. Y, desde luego, así se lo queremos hacer llevar a ustedes por estas fechas de Navidad. Hoy un programa donde le vamos a explicar algo de velenes. Y para explicarle algo de velenes tenemos a alguien que el año pasado tuvimos un buen rato con él. Estuvimos viendo el velén y me decía el otro día, los velenes malagueños son a cuatro caras, Coco. Bueno, pues vamos a enterarnos de todo lo que es cuatro caras y todo lo así. Manuel Martínez, buenas noches. Buenas noches, Coco. Bienvenido a sentir cofrades. Un año más. Un año más, sí. Un año más. El año pasado un velén monumental, grandísimo, enorme, que ocupaba gran parte del Salón de Tronos de Mena. Sí, cierto. Tenía 56 metros cuadrados y, como bien has dicho, visto a cuatro caras, como tradicionalmente se montaban los velenes en Málaga, que mínimo se veían a tres caras, mínimo, 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 mínimo. Claro, ahora ya salen otros estilos, salen otras formas, esa forma de cuadro, esa forma de vista panorámica que se hace. Sí, eso ya es que viene de otros lugares de Andalucía también, viene porque ellos también mantienen sus propias tradiciones. Pero como es más cómodo de hacer, pues entonces se hace visto a una cara, enmarcado, y se le llaman dioramas, en este caso, cuando son muy grandes, dioramones. Dioramones, cuando son muy grandes. Efectivamente. Este año la han montado en estudiantes, ¿no? En estudiantes, sí. Porque en Mena no había espacio, ¿no? Bueno, Mena, más que nada porque están arreglando el retablo del Cristo. Claro. Y entonces precisaban el espacio para todos los utensilios y todo el cerebro y todas las cosas. Y estudiantes, claro, estudiantes en calle Alcazavilla, una zona más céntrica. O sea, ¿qué ha empleado este año? También estamos viendo unas imágenes de precisamente el Belén de la Casa Armada de Estudiantes, quien lo ha montado, quien lo ha hecho y quien lo va a desmontar es Manolo Martínez. Sí, señor, sí, señor. Así es. ¿Qué podemos destacar en el Belén de este año, Manolo? Este año, como siempre hacemos una alegoría a Málaga, este año hemos hecho el acueducto de San Termo, que es el que tienen portada. Y por cada uno de los ojos del acueducto de San Termo vemos una escena de lo que pensamos pudiera haber sido Nazaret de aquellos tiempos, con los oficios y con todo. Es lo que más o menos hemos querido interpretar en el, digamos, en el inicio del Belén. Y por supuesto, como estamos viendo ahí, a cuatro caras, que es lo que sea, como lo tiene. Cuatro caras es porque es todo el recorrido del Belén. Oye, a mí me interesa mucho también preguntar por las imágenes, por las figuras. Este año aumentan, este año nuevas adquisiciones. No es que han aumentado este año, es que son diferentes. El año pasado utilizamos figuras de 20 centímetros y este año hemos utilizado figuras de 28 centímetros, que por cierto son nuevas, hechas de este año por un autor que es Juan Miguel de la Roza, de Dos Hermanas, y nos ha hecho todo lo que es las figuras de 28. Oye, Imanol, ¿todo esto es propiedad tuya? Sí. ¿Todo esto es propiedad tuya, claro? Claro, tú jubilado ya tranquilo y eso, pero antes de estar jubilado también era muy aficionado. Bueno, yo soy aficionado al Belén desde que tenía 12 años, que se montó el primer Belén en mi casa con aquellos sacos de esparto y con aquellos yesos y una infinidad de cosas, que lo montábamos justo encima de una puerta. Pero bueno, a partir de ahí pues ya fue navegando todo, fue progresando todo y ahora bueno, pues ya que estamos mucho más metidos en esta sintonía. Por ronde años, ¿eh? Pues tenemos, claro, ya tenemos más conocimientos, conocimientos de escultores, conocimientos de formas y conocimientos de hacer figuras a palillos, que son figuras únicas. Y después todo lo que son, digamos, las edificaciones, todo eso, todo lo haces tú. Todo lo hago yo, yo me llevo todo el año haciendo el Belén, todo el año planificando y construyendo. Oye, ¿qué le podría decir a los que este año han dicho? Mira, vamos a empezar a reunir un Belén, vamos a empezar a hacer un Belén. Primero el nacimiento, después que no se me olvide, tengo que preguntar una cosa, porque a los Belénistas hay algunas dudas y tal. ¿Qué consejo le darías tú a aquellos que se inician en este año de 2023? Bueno, pues yo, el único consejo es que lo hagan con cariño, con sentimiento. Que sepan que cuando inician en un Belén no tiene que fijarse en el mejor porque no hay ningún Belén feo. Ningún Belén diferente porque todos tienen su extraño y su cariño. Eso es lo más importante. Y después, pues conforme va pasando el tiempo, ellos van cogiendo ideas y van realizando también sus propios trabajos. Pero la verdad es que el Belén lo pueden hacer de cualquier manera, de cualquier forma, siempre que sea representativo, con el misterio que es lo más importante. Y después, si hay que ir agregándole figuras, pues se le van agregando figuras. Y que no se pierda la afición a los nacimientos. No, no se debe de perder. A mí que me gusta decir nacimiento. Sí, a mí me gusta decir Belén también. Entonces, que no se pierda porque para eso estamos los mayores ya. Que no nos cansamos porque nos faltan fuerzas, pero no cansancio. Entonces, el sentimiento sigue vivo. Y queremos demostrar que todo esto se puede ir llevando a cabo con diferentes edades. Y que los niños tienen que iniciarse en esto. Y los padres tienen que iniciar a los niños un poco en el sentimiento que hemos tenido toda la vida. Que ha sido este. No te voy a poner un aprieto. Pero sí que te voy a preguntar, ¿habrás visto Belén? Porque, bueno, el belenista tiene que ir. ¿Qué detalles has visto que te han llamado la atención por ahí? Bueno, en realidad, de los Belénes que he visto, he visto detalles muy bonitos. En la sala de trono de la cena. Ahí he visto detalles muy bonitos. Es un diorama. Es un diorama. Pero me has preguntado por detalles. Sí, sí, sí. Entonces, sí que los tiene. También he visto un detalle muy bonito en el Belén de la Catedral. Que aunque le falta este año muy mucho, pero hay una esquina, que es donde está el nacimiento representado. Que la verdad han hecho lo que es una parte de la portada de la Catedral. Y la verdad que el trabajo está muy bien hecho. Vamos, que está muy bien con todos sus detalles, con todas sus cosas. Ya digo, aunque al resto le falte, porque no se puede presentar un Belén con una cosita muy bonita, dejando el resto atrás. Hay que hacer un Belén desde principio a fin para que todo se vaya viendo desde principio a fin. Oye, ¿qué te parece eso de los Belénes napolitanos? Bueno, los Belénes napolitanos yo nunca he sido partidario de ellos. Son Belénes, para aquel que no se vea, son Belénes que van vestidas las imanes, van vestidas las figuras, van vestidas. Y entonces son como telas encoladas que se ponen, que tal, que tienen su detalle, tiene su... Sí, tiene mucho detalle. Tiene su punto y va a su colorido. Hay mucha realidad en las escenas que montan, todas tienen mucha realidad, pero es algo que como yo no he vivido, no tengo el sentimiento de ellos. Entonces ellos cogen las figuras que utilizan cabeza, manos y piernas y la van vistiendo y pueden cambiarla de vestimenta cada año, aunque digamos la estructura sea la misma. Entonces nunca me metí yo en eso porque además de coser ando muy malamente. Yo trabajo mucho por spam y todo eso, pero es donde se queda todo lo que hay de costura o todo lo que hay de... Concretando, empezar por el nacimiento y después ya ir añadiendo escenas, que bueno, que los Belénes están llenos de escenas bíblicas, de escenas tradicionistas, con los detalles malagueños. El otro día veíamos en nuestro reportaje de Belénes, un nazareno ha asomado una ventana y diciendo, ya tengo ganas de ver yo a Baltasar, tira para el antón. Correcto, correcto, concretamente están en el Sepulcro. En el Sepulcro, en el Sepulcro, allí lo vimos. Siempre te llama la atención porque no es escena del Belén, pero bueno, como están en una cofradía, pues quiera que nos hacen representar. Oye, y los Belénes, que esta noche vamos a ver algunas imágenes de Belénes con los plaides a móviles. Sí, también, hay también... Eso a los chavales le llama mucho la atención. Bueno, pues sí, siempre que sea de la juventud, de niños, de gente joven, pues ellos empiezan por ahí. Que sea atractivo para ellos mejor todavía. Claro, porque prácticamente montan un Belén jugando. Entonces, qué cosa más bonita también para ellos, ¿no? Pues como digo y he dicho antes, no hay ningún Belén feo. Todos los Belénes son motivos porque todos se hacen con el cariño y con el sentimiento y los niños, pues igual. Manolo Mani, maquinando ya para el año que viene. Sí. Claro, claro, claro. Es que si no, no sería así. Es que si no, no habría afición. Yo quería decir, Coco, que todo lo que hay de tejido, de tela, de jaima, de detalle, de miniatura, pues también se lo debemos a Mari Carmen Camacho. Mari Carmen Camacho, que es mi compañera, y entonces ya de verdad que es una miniaturista de los mejorcitos. Vale, estupendo, nos ha alegrado muchísimo. Pues, bueno, ya pensando en el año que viene, no nos lo va a decir porque ya nos lo va a mostrar el año que viene. Y el año que viene seguro que estaremos aquí, Manolo. Sí, esperemos que sí. Claro que sí. Que estemos, que es lo importante. Que estemos, que estemos. Pues muchas gracias, Manolo Martínez, por estar con nosotros. Gracias por regalarnos también esta visión este año en los estudiantes. Y, bueno, y el año que viene, ¿volverá a Mena o seguirán estudiantes? No, yo en principio he llegado a estudiantes y, bueno, todo tiene que ser que nos sentemos a hablar, el hermano mayor y yo, y ya veamos qué posibilidades. Entonces, una vez que hablemos, pues si llegamos a un acuerdo, que ellos están contentos, yo también, pues bueno, nos quedamos en el futuro. Genial, Manolo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a ver Belénes, vamos a ver Belénes porque vamos a seguir nuestro recorrido belenístico en lo que se refiere al asunto Cufrade. El otro día me decía, Coco, pues también hay que las peñas y eso, pero es que mira, en un programa Cufrade, pues nos ocupamos de los Belénes Cufrade. Vale, eso es como tiene que ser. Vamos a ir a vernos, porque vamos a ir a ver el Belén de fusionadas. Fusionadas, además, que lo montan en su casa hermandad, saben ustedes, porque ya lo enseñamos hace muchos años, hay una casa donde está el salón de tronos, donde están varios tronos, y después hay una parte de la casa hermandad que está casi independiente, pues ahí han montado el Belén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como les decía, el Belén de fusionadas que está instalado en el edificio anexo a la casa hermandad, en el pasillo de Santa Isabel, y se puede visitar hasta el próximo día 4 de enero, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y de 6 a 8 y media. ¡Gracias! ¡Gracias! Belén de fusionadas y ahora nos vamos a la capilla Sistina de Málaga, que no es otra que la Casa Hermandad de las Penas, el oratorio de María Santísima de las Penas, y allí también tienen este Belén. ¡Gracias! El oratorio de Santa María, Reina y Madre de la Casa Hermandad de María Santísima de las Penas. En las primeras imágenes veíamos el trono del Cristo, que está situado en el salón de tronos, y aquí en esta esquina tienen montado el Belén, que se puede visitar hasta el próximo 5 de enero, de martes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, y de 6 a 8 de la tarde, y los sábados de 11 a 1 y media. ¡Gracias! 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 Belén, Belén de las Penas, y nos vamos para la iglesia de San Pedro, porque allí nos espera el Belén de expiración. ¿Ven ustedes el primer detalle que se nos presenta? La imagen Belén de expiración, donde vemos el pesebre vacío, porque está grabado antes del día 24. Es un detalle donde ellos lo llevan en el Belén de expiración. Es la costumbre, que el día 24, después de la misa del gallo, pues expiración plantea igualmente poner el niño Dios ahí en el portal de Belén. Se puede visitar todos los días, bueno, de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 5 a 8, la parroquia de San Pedro, en la capilla de la Archicofadía, en la plaza de San Pedro. ¡Gracias! Y ya nos vamos a ir a otro Belén, igualmente, otro Belén que, además, como yo le comentaba antes a Manolo, la verdad es la delicia de los chavales. Nos vamos a ir al Belén del rico. Son los clics de famóvil, los play de famóvil, los que componen todo el Belén. Como le decimos en el Salón de Tronos del rico, donde está montado este Belén, un Belén grande, un Belén que toda la imagen, todas las figuras son de los play de famóvil. Y hasta el 5 de enero se puede visitar, precisamente, a partir del día 26 de diciembre. Está abierto de lunes a domingo y en horario de 11 a 1 y de 5 a 8. Está cerrado los días festivos. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes del barco, el barco de famóvil, y después todas las edificaciones que están hechas, profeso, para componer este Belén que, ya les digo, hace la delicia de los chavales. Gracias. 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 Malagueño. nació precisamente en Ronda y y el próximo día 28 a las 8 de la tarde no va a hablar la agrupación de cofradía del ceremonial de los cofrades pues así también se ha afirmado otro recorrido otro oral itinerario ha sido del lunes santo y ya lo comentaremos ya lo riberemos el próximo día porque hay nuevas normas del cabildo catedralicio y en el cabildo catedral resulta de que no se autoriza el paso de extender la la procesión, la visita, la estación a la catedral por el trascoro, solamente el paso por lo que comprende la parte central del altar mayor. Y bueno, ahí ha habido que la cofraída de pasión no estaba muy conforme con eso, pero ha tenido que ser así porque son, digamos, las normas que han aprobado el cabildo catedral. Ya se ha aprobado y hablaremos de ese itinerario, y otra vez que tenemos un lunes santo que va a empezar en la tribuna oficial a las 6 menos cuarto, a las 17.45 el horario donde se va a crucifixión, va a estar ya la cabeza de procesión del lunes santo, va a estar en la tribuna oficial. Bueno, y todo esto de la Navidad y todo, pues también los coros, y sobre todo toda esa actividad se centra en llevar felicidad, en llevar con paz a los demás. Y en eso tenemos al coro de los de siempre. Ana Esther, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Procono otra vez. Gracias. Bienvenida a Procono porque ellos no solo tuvieron un concierto, estuvieron, ¿cuándo fue? El día 20, a las 20. El día 20, miércoles pasado. El día 20, miércoles pasado, ¿no? Sí. Actuando, llevando alegría a Carranque. A todo el barrio, allí, en la puerta de la iglesia, que era un escenario precioso. Claro, muy natural el escenario y tal. Después habéis tenido también durante, hace una semana o así, bueno, antes del día 24, habéis tenido el lanzamiento a redes de un nuevo vídeo. Sí, hicimos, bueno, el segundo videoclip que ha salido. Un videoclip que ha salido con el título. Le canta Manuel. Le canta Manuel, que también compone las canciones de este single, ¿no? Sí, son dos canciones que están en el single y uno es Villancico a compás y el otro le canta Manuel. Sí, Villancico a compás lo estuvimos viendo aquí y este single que me ha regalado una buena amiga mía y que compone también un buen regalito. Oye, algo que te quería comentar, ¿dónde se compran? Pues te digo la verdad, están agotados. No me digas. Lo hemos vendido todos. Se han vendido todos, ¿no? Con esos dos. Bueno, pero nosotros le vamos a hacer un regalo. Le vamos a hacer un regalo porque hemos traído a la televisión también una actuación que ellos han grabado como un videoclip. Y nosotros se lo vamos a poner para celebrar esta Navidad con los de siempre. Esta noche nace un niño en el portal de Belén. La Vigen y su compañía le están cantando a Manuel. Su madre como gitana de sus ojos se recrea. Esta es la hoja de canta, ea la ea, ea la ea, ea la ea. Esta es la hoja de canta, ea la ea, ea la ea. La marima amaneció al toque de sus campanas, cuando el niño se despierte, al primer rayo del alma. Y aquella playa de oriente que se refleja en el cielo, indica el largo camino que ha de andar un cuerno a cielo. Esta noche nace un niño, en el portal de Belén. La Vigen y su compañía le están cantando a Manuel. La Vigen y su compañía le están cantando a Manuel. Bueno, bueno, muy flamenco, muy flamenco. Hemos puesto una parte porque queremos hablar contigo y queremos también conocer. Decirle primero a todos los que quieren ver que está en YouTube. Los de siempre le canta a Manuel. Oye, ya le hemos hablado, pero yo siempre, en los programas siempre hay alguien que se asoma, alguien nuevo. ¿Quiénes son los de siempre? Los de siempre, pues, los de siempre. Los de siempre, como me encanta decir, era un grupo de amigos, de amigos y familia. Empezamos un grupo y año pasado se incorporaron las hijas nuestras, los hijos. Es decir, que es una mezcla ahí, sobre todo de edad, porque ya estamos ahí todos. Ya están todos con nosotros. Y la verdad que es lo que estaba comentando. Se nota que disfrutamos. Claro. En el escenario es que nos lo pasamos ya bien. Ahí tenemos imágenes de, precisamente, la puerta de la iglesia de Carranque del pasado noche. Quiero anunciarle a ustedes que el próximo martes tendremos un especial musical en Sentir Cofrade. Y, precisamente, habrá un amplio reportaje de lo que ha sido este concierto de los de siempre, allí en la iglesia de San José Obrero. Exactamente. De Carranque. Y, bueno, ¿y qué perspectivas tenéis ahora? La verdad es que no paramos. Porque lo estáis poniendo, que estáis rizando el rizo. Sí, 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 no paramos, no paramos. Primero pasa la noche, viaja en el Rocío. Bueno, sí, nos vamos unos cuantos amigos allí. Porque ahora que está la Virgen allí, qué mejor momento, ¿no? Que está allí y terminar y empezar el año allí. Es una de nuestras ilusiones, así que estaremos por allí. Y, bueno, como siempre digo, no paramos de inventar. Que no solamente cantamos villancicos, es decir, que cantamos muchas más cosas. O sea, como viste en el espectáculo que hicimos en julio, que vinimos también aquí a presentarlo. Pues le cantamos a Málaga, cantamos Alegría, Fandango, cantamos Tango de Málaga, Sevillana, Rumba, cantamos de todo. Así que volveremos ahora en primavera con un nuevo espectáculo. Nuevo espectáculo de primavera, el ensayo y después de muy buena gente que hay, que yo conozco a mucha gente de ahí. Bueno, yo conozco, hay algunos que ya eran muy chiquitos, muy chiquitos. Cuando yo los veía en el rocío, en los caminos que hacíamos y eso. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hemos tenido eso y ya anunciamos para el martes que viene, dice la gente, que el martes que viene vamos a tener un amplio reportaje de todo lo que fue este concierto del pasado día 20. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos. Nos vamos primero, nos vamos a ir con música también. Nos vamos a ir con música porque era una cuestión de sorprender, de sorprender. Y era la banda de Zamarrilla. La banda de Zamarrilla quería sorprender a todos porque está celebrando durante este año el 25 aniversario. Y entonces querían hacer ello un motivo especial en la Iglesia de la Amargura para celebrar este 25 año. Pero 25 años a través de la Navidad, estábamos en Navidad, pues es que es mejor que un concierto. De Navidad, con toda la gracia, con todos los arreglos posibles. Y le voy a dejar con esas imágenes, no sin antes decirles que pasen una feliz noche vieja. Y que tengan una extraordinaria entrada de este año que nos depara muchas cosas. Y a ver, aquí estaremos. Aquí estaremos para soportarlo siempre, si Dios quiere. Así acá, hasta que el martes que viene, martes que viene musical, a las 9 de la noche. Si Dios quiere. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Siente el nacimiento que me vuelve a crecer 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 Siente el nacimiento que me vuelve a crecer